Una causa noble y solidaria sobre todo, de eso vamos a hablar en este bloque en ATP. Agenden esta fecha, se trata del 8 de agosto y específicamente a las 3 de la tarde en el centro friulano en Salvador del Carril al 2394. Allí se va a desarrollar un té bingo solidario y que tiene que ver con la fundación Cardiopatías Congénitas y con la lucha que llevan adelante para mejorar la calidad de vida de aquellos que justamente están en esta senda. Estamos con dos papás, estamos con Erika y estamos con Leandro, quienes nos van a dar algunos detalles sobre lo que se viene y sobre lo que están buscando a través de esta causa. Reitero, esto es una tarjeta para ese día, para el 8 de agosto próximo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, ¿qué nos espera para el 8 de agosto? ¿Por dónde empezamos? Bueno, es el evento anual que hace generalmente la fundación, ya corregí, Meri, que es el cuarto ya que hacemos. Tenemos un bingo, un té solidario con muchos premios. La verdad, nos acompaña mucha gente de Santa Fe y estamos muy contentos porque sale todo bien siempre. La finalidad es ayudar al hospital de niños en equipamiento y, como vos decís, lograr revertir esta situación que se da con el tema de Cardiopatías Congénitas. Es el cuarto evento. De los tres anteriores, ¿qué se puede sacar en concreto, en limpio? Han sido eventos que han dejado justamente lo que se buscaba, han mejorado con el paso del tiempo. Sí, sí. Cada año tenemos más gente. Iniciamos el primer bingo con 350. El año pasado eran 470, que es el máximo. No podemos más de ahí extendernos. Así que sí, hemos ayudado muchísimo al hospital con equipamiento dentro de las posibilidades que nos deja el bingo. ¿Por qué apelan a hacer un té bingo solidario? ¿Es una forma más de ayudar al hospital? ¿Está haciendo falta y, por otro lado, no se está contemplando esta posibilidad? ¿Y ustedes han tomado esta iniciativa? ¿Cómo es que nace esta iniciativa? La verdad que sí, está haciendo falta, como vos decís, porque hay 15.000 chicos atendidos desde el 2010 hasta la fecha en el hospital de niños. Ya se hicieron 180 intervenciones, de las cuales no son las intervenciones más grandes, las más graves, porque esas habría que derivarlas a Buenos Aires ya directamente. Al hospital Garrahan. Al Garrahan, al italiano. Sí, depende de la gravedad de la cardiopatía que tenga el chiquito que nace. Entonces nosotros colaboramos para ir equipando cada vez más con lo que recaudamos en el bingo. Por ejemplo, ahora este bingo se va a donar para agrandar la sala de cardiología pediátrica. Va a ser una parte de recuperación de los chicos que salen de una operación. Le van a hacer un test de fuerza, más ya todo lo que se hizo con los holtas que se donaron. ¿Qué significa tener un familiar con cardiopatías congénitas, un hijo específicamente, digamos? Para aquel que no lo sabe, o para aquel que no lo sabemos, me incluyo en esto, supongo que debe ser una situación inicialmente bastante movilizadora. ¿Y después qué? ¿Cuándo se descubre la situación? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál fue su experiencia en ese sentido? Sí, es difícil, sobre todo cuando, bueno, que es otra de las luchas que tenemos en la fundación, de que se descubra en el vientre. Porque cambia totalmente la situación. No es lo mismo encontrarte con el bebé, encontrarte con que tiene una cardiopatía, y por lo general viajar a Buenos Aires y todo eso, y la obra social, y si no tiene obra social, es mucho más chocante y mucho más doloroso. De por sí, obviamente, cuando te hablan de cardiopatía, por lo general no sabes lo que es. Te dicen a una cardiopatía, y dices, ¿y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Si yo lo veo a mi bebé, está bien. Bueno, es una malformación en el corazón. Muchas veces nacen sin síntomas, muchas veces no. Pero lo más importante es detectarlo en el embarazo. Eso se puede hacer en el país, en la ciudad, se puede hacer perfectamente. Sí, detectar una detección precoz se puede hacer, con una ecocardiografía fetal. ¿A las cuántas semanas, Erika? Entre la 18 y la 22, más o menos, es lo ideal. Pregunta de Neófito y Erika, más allá de que en algún momento he estado, y recuerdo haberle preguntado, pero me parece que viene bien la oportunidad para reiterar por qué no se hace, por qué no se logra que se ponga en marcha ese mecanismo para detectarlo. En realidad lo que falta es, digamos, que todos los ecografistas o obstetras que realicen imágenes evalúen el corazón más allá de la ecografía fetal. La ecografía fetal es el segundo paso, el ecodoppler fetal. Lo primero que hay que decirle al ecografista o a los obstetras, mirá el corazón y informálo. Hay una ley en Santa Fe que falta la reglamentación donde dice que están obligados a hacer el informe que hacen de la ecografía, poner cómo está el corazón. Si se detecta algo, hay alguna anomalía, así se deriva para hacer un ecodoppler fetal. Pero en las ecografías comunes se ve si hay alguna anomalía. Reitero, de todo esto que estamos hablando, es accesible en la ciudad de Santa Fe 100%. Cualquier madre, padre puede acceder incluso a los efectores públicos. Sí, sí, el público está muy bien también y en el privado también. Nosotros ya hicimos cuatro capacitaciones de obstetras con relación al ecodoppler fetal, de la ecografía fetal, así que sí se puede. Y lo interesante también es que las mamás pregunten, más allá de que si el ecografista lo ve o no lo ve, es preguntar cómo está el corazón y leerlo y ver. Y si no está escrito, que lo pidan, que se lo informen. Me quedo con una estadística que recién daba Leo y quiero que la repitas. Desde el 2010 hasta la fecha, ¿cuántos chicos se atendieron en el hospital? 15.000 chicos se atendieron en el hospital de niños acá de Santa Fe. Que supongo que vendrán desde distintas partes, no solamente de la provincia. Sí, estamos hablando de la provincia de Santa Fe. ¿Es un número alto? ¿Es un número bajo? ¿Cómo se mide la estadística respecto de la población? Es un número alto y en realidad estadísticas muy formadas no hay. Porque hay estadísticas de la parte pública, de la parte privada no hay estadísticas. O sea, todas las estadísticas que podemos llegar a tener nosotros son todas las que hace el Ministerio de Salud, de los que ingresan acá dentro de la provincia, por la parte pública, digamos. En la parte privada no hay estadísticas. No se denuncian, no denunciarse, no hay estadísticas. Igualmente, la Fundación maneja un número que a nivel mundial, más o menos de 8 cada 1.000 nacidos tienen cardiopatías. Pero creemos que ya estamos llegando al 1%. ¿Les parece que repitamos fecha, lugar, hora? ¿Cómo es entonces? 8 de agosto en el Centro Friulano, a las 15 horas. Las entradas se pueden adquirir en Rosana 40 Boutique, en Domo Didáctico que está en el Mercado Norte. Y en la sede, que queremos agradecer también a la Asociación Ítalo-Argentina, a la Asociación Roma, que nos prestó un lugar para tener una sede. Al señor Ernesto y al señor Marcelo, que la verdad se portaron muy bien con nosotros. Tenemos la sede ahí, y por eso va a ser los horarios los lunes. Y los sábados de 15 y 30, 18. San Jerónimo 26 y 61. Microcentro, así que cualquier... Ahí también se pueden adquirir las entradas para colaborar. Bueno, desde ya, que también quienes nos estén mirando o nos estén escuchando, también pueden comunicarse con nuestra producción. Inmediatamente les vamos a decir cómo hacerse de la entrada también. Y bueno, desde ya, éxitos y para lo que necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con ATP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!